La tarde de este sábado, se estampó la camioneta oficial de la Escuela Normal Rural de Tiripetío en un árbol a un costado de la carretera Morelia-Pátzcuaro, con saldo de un normalista muerto. Los hechos se registraron pasadas las 15 horas en el kilómetro 13 de la Cita de Arrua, a la altura de la comunidad de Uruapilla, antes de llegar a Santiago Undameo. De acuerdo con testigos presenciales, el automotor que no portaba placas de circulación era conducido con exceso de velocidad y en un momento dado el conductor perdió el control de la unidad, abandonando la cinta asfáltica y encontrándose de frente con un árbol. El chofer, identificado como un alumno normalista, perdió la vida prensado dentro de la camioneta, mientras que el motor salió disparado a varios metros de distancia y el vehículo quedó prácticamente deshecho. A tiempo, información que transforma.